buenas tardes vamos a empezar en unos segunditos para el taller de hoy en sobre comenzando a su negocio si tienes algunas preguntas a través del taller de hoy ponga las preguntas en el chat y así a través de la presentación de hoy vamos a tener les puedo responder las preguntas que ustedes tienen este taller está grabado si tienen que tomar una llamada o almorzar no se preocupe todos los participantes de hoy van a recibir la presentación y además la grabación del taller de hoy y es una manera para que todo el mundo se pueda conocer entre ustedes mismos en el chat pone si ya tienen una empresa están pensando lanzar una empresa en qué etapa de la empresa ustedes están y así a través la presentación de hoy vamos a tener diferentes ideas conversaciones que le pueden servir a ustedes para tener éxito en su empresa de nuevo me llamo jesús paría yo soy director asistente aquí en el centro de desarrollo de las pequeñas empresas de fiu que es el florida sbc el fiu y yo quiero dar las gracias a ustedes que están aquí presentes en comenzando su negocio un poco un breve introducción sobre quiénes somos nosotros nosotros somos el centro de desarrollo de pequeñas empresas de fiu que tenemos un equipo de aspectos para decirles sin costo a ustedes si están buscando acceso capital de negocio estrategias mercadeo asesoría en operaciones estrategias y además a planes de negocio con el segundo mentales tenemos diferentes consultores que le pueden servir a ustedes aquí es una foto de nuestro equipo cuando nosotros recibimos el reconocimiento del centro del año nacional de 2023 desde 2014 nuestro equipo ha asesido más de 8 mil empresarios y propietarios de pequeñas empresas que han resultado más de 120 mil horas de consultoría y además nosotros tenemos consultores también trabajando en el condado de miami-dade y monroe county si ustedes están ubicados en condados de miami-dade monroe county nosotros podemos servirle y asesoría a ustedes en diferentes maneras pero si están ubicados afuera de esos dos condados en el chat voy a poner mi correo electrónico si tienen o que pregunta lo que sea somos familia será un placer para conectar de ustedes con nuestras colegas para que le puede servirle para la consultoría que es pesca pesca se llama el business growth in acceleration program a maquillaje tenemos múltiples fotos de los proyectos que nosotros han hecho desde 2016 nosotros ha trabajado en la corredores comerciales en la ciudad de north miami beach y además en el corredor comercial de flagler aquí en downtown miami el programa de aceleración y crecimiento empresarial es un una iniciativa que nuestro centro ha llevado a cabo de 2016 a cabo de 2016 se enfoca brindar consultoría capacitaciones en lugares y locales para las empresas en las comunidades específicas y corredores especiales comerciales aquí es el propósito es para proveer diferentes herramientas para los emprendedores para sean exitosos el programa ha obtenido los siguientes resultados después de las asociaciones con múltiples comunidades en el condado de m&m day nosotros ha contactados durante el escritinio en persona yendo puerta a puerta por tener una conversación con los emprendedores cuáles son algunas áreas debilidades que nosotros los podemos servirle a ellos y además han más de 300 emprendedores han recibido consultoría o han participado en talleres en cual ustedes están aquí de hoy el programa biscap se abarca en la ciudad de de miami biskine y biskine con gervos y se desciende a través de kendo hasta color bay en el distrito congresional 27 de la florida y más de ocho ochenta y seis mil establecimientos comerciales del condado están ubicados en este distrito el proyecto biscap de congres al distrito congresional 27 está financiado por una subvención de la agencia federal para desarrollo de las pequeñas empresas el lspi por las siglas en inglés las tres actividades principales que nosotros le queremos asistir a los emprendedores es la capacitaciones las prospecciones viendo puerta a puerta la consultoría de negocios uno en uno pero más importante el mapeo de datos y encuestas de pequeñas empresas están ubicada en el distrito 27 nuestro equipo de biscap tiene un un objetivo para ayudar más de mil emprendedores en el distrito de enero a diciembre de este año incluye en la asistencia de consultoría y los talleres de hoy de nuevo me llamo jesús paría yo soy el asistente director del centro de desarrollo de pequeñas empresas el sbdc y yo así solo yo ayudo a los emprendedores en el área de mercadeo y también en el área de asistencia asistencia de inicio para asistir los emprendedores con diferentes consejos innovadores para empresarios sobre lo que necesita para que ustedes pueden comenzar para tener el éxito en la empresa yo también soy como ustedes yo tengo el espíritu de un emprendedor que yo tengo múltiples empresas aunque también sean exitoso y diferentes herramientas para crear un impacto en la comunidad y aquí es donde tenemos la conversación con nuestros emprendedores cuando estoy en la comunidad cuando me dicen cuál es mi propósito mi propósito es ayudando a los emprendedores a comenzar a lanzar con éxito sus negocios para crear ese impacto económico en la comunidad ese es mi propósito y por eso yo tengo múltiples empresas para crear ese impacto y también ustedes pueden tener diferentes propósitos porque ustedes van a crear una empresa o sea un emprendedor tienen diferentes propósitos pero todo mundo tiene en cómo comenzar nosotros vamos a hablar dos diferentes objetivos el primero es discutir el emprendimiento lo que hace un emprendedor que sea exitoso y las estrategias para convertir la idea para un negocio y segundo proporcionar los pasos y proveer esos recursos clave para iniciar su negocio de la manera correcta esto es muy importante la siguiente información está destinada a proporcionar la información sobre el espíritu empresarial y los pasos para iniciar el negocio nos vamos a cubrir todos diferentes escenarios circunstancias también nosotros no vamos a hablar sobre el área legal o fiscal pero vamos a hablar adivita de esas áreas pero sugiero que consulte con sus socios fiscales hoy y o legales para obtener más información adicional en esas áreas clave antes que nosotros empezamos yo quiero hablar con ustedes si tienen una empresa si están pensando crear una empresa yo quiero saber dónde están en la etapa de ustedes y también cómo ustedes saben que están empezando si tienen una idea y están pensando lanzar y han lanzado a comprar una empresa donde ustedes están empezando en la en la etapa de su empresa y puedo poner las respuestas en el chat ok yo tengo una aquí si tenía una idea de desde algunos años ok perfecto una empresa familiar ok si hay diferentes etapas y diferentes maneras en cómo puede comenzar una empresa donde empezar la mejor manera o sea puede ser en cuál es este camino el opuesto uno puede ser diferentes caminos aquí es donde empezamos hay diferentes áreas en cómo comenzar su empresa perfecto bien tengo una idea de un negocio perfecto sí aquí donde tenemos que tener unas estrategias de inicio para que sea exitosa algunos beneficios de seguir esa estrategia incluye necesita inventar inventar algo nuevo como es un mercado existente puede identificar las similidades la competencia y las oportunidades del mercado o sea aquí tiene que tener siempre en mente dos inventarios los costos más bajos y la ventaja competitiva pero también en los costos más bajos entonces va a ser la percepción cómo va a ser la calidad de ese producto o servicio como dice dicho lo barato salgado entonces tiene que tener un precio justo que todos los clientes ustedes van a comprar a usted le van a recomendar a los familiares o amigos los servicios de ustedes pero también va a ser la ventaja competitiva de ustedes para que usted pueda identificar esas debilidades de la competencia que va a ser la propuesta del valor que nosotros vamos a hablar en los próximos segunditos entonces aquí es una manera para tener esa idea de lo que nosotros estuvimos hablando que tenerlo en la mente empezar a ponerlo en un papel para crear ese plan de acción o sea aquí es donde tiene que tener en cuenta si tienes una idea de negocio que va a revolucionar el mercado y cómo se va a revolucionar el mercado ahí tiene que crear como una casa y aquí son las cuatro paredes que tenemos que hacer para la empresa de ustedes la área de la idea las planificaciones la área de financiamiento y finalmente el lanzamiento para planificar su negocio para convertir su idea para un negocio exitoso deberá llevar a cabo una planificación adecuada para sentar una base sólida crear una un estilo una fundación muy sólida para que ustedes puedan entender el mercado el desarrollo del modelo de negocio cómo lo va a hacer y finalmente la creación de un plan de negocio la creación del plan de negocio es como dice el dicho todo el mundo está estresado cómo crear un plan de negocio no se preocupen vamos a tener recursos informaciones para ustedes que pueden crear un plan de negocio rápidamente y sin sin tener mucha preocupación en cómo hacerlo eso tenemos consultores que le pueden servir a ustedes que le pueden asistirle en en la creación en la creación y la planificación para crear ese plan de negocio aquí es donde tiene que entender su mercado quién es el mercado son los el mercado son consumidores con deseos y necesidades que están insatisfechados que tienen tanto los recursos como la voluntad para comprarle a ustedes como empresario tiene que establecerse para satisfacer las necesidades del mercado ofreciendo la mejor calidad y un excelente servicio a un precio justo como nosotros hablamos anteriormente pero también una de las grandes ventajas como ustedes de una pequeña empresa es que tienes la capacidad de conocer el mercado y adaptarse rápidamente a las necesidades de ese mercado si todo lo está diciendo están hablando que nosotros queremos a este producto o servicio como se puede satisfacer estas necesidades piensa como un botecito pequeño navegando un canal se puede rápidamente cambiar el curso viral para donde están en ese mercado al opuesto como un un bote como un crucero va a ser muy difícil para viral para poner en un en una base sólida en ese mercado cuando yo estoy haciendo la maestría yo tenía que hacer una un proyecto sobre una empresa y para cómo se estos empresarios entiendan y tienen comportamiento para entender ese mercado y yo elegí 7-11 el fundador de 7-11 dijo dar a los clientes lo que quieren cuánto y dónde lo quieren por eso 7-11 es una de las empresas que de verdad entiende el mercado cómo se pueden satisfacer las necesidades de los clientes en cada país mirá los Estados Unidos 7-11 es para todo el mundo que compra bocadillos bebidas y productos sobre la marcha pero mira Indonesia es un lugar de moda donde los jóvenes pasan tiempo navegan por la web y se deúnen con amigos y también en un servicio de bicicleta o que hacen fotocopias hay diferentes maneras en cual cada país pueden entender el mercado y cómo pueden tener una base sólida para el comportamiento de cada cliente y los servicios que le pueden ofrecer para comprender su mercado como como señalo puede obtener experiencia directa con un mercado trabajando en un negocio existente o la creación de redes con las colegas en la industria es una mejor manera para conocer qué es lo bueno lo malo y bonito sobre esa industria y así ya puede saber si ustedes tienen la disciplina para ir sobre la marcha o si no puede crear otra empresa en diferentes industrias que es a través la misión y la visión de ustedes que quieren hacer cuáles son las metas que ustedes quieren cumplir si no tienen acceso no se preocupe con los datos e información no se preocupe nosotros podemos decirle para hacer la información del mercado a través la investigación del mercado o la industria aquí hay algunos enlaces que ustedes pueden utilizar de datos públicos que son gratuitas en cuáles son la oficina de censo de Estados Unidos la reserva federal y el departamento de trabajo también ustedes pueden hacer un análisis de la competencia sobre el sobre el estudio del mercadeo para ver si están haciendo las estrategias y la información que están adecuadas para lo que ustedes quieren cumplir y aquí es donde tienen que tener en cuenta con información adicionales cómo es la demanda potencial el tamaño del mercado la competencia en el mercado los indicadores económicos la ubicación y los precios un buen ejemplo vamos a hacer yo quiero crear una empresa de niñez ahí es siempre una demanda de de una una escuelita de niñez pero yo quiero hacerlo en esta área del condado cuando yo hago el estudio perfecto y lo que yo veo no hay ni un ni una escuela de niñez perfecto yo voy a ser el único que voy a estar en esa zona pero cuando yo estoy haciendo mal el estudio yo veo que esa los residentes en esa área son más de 55 y más no hay familiares jóvenes no hay niños jóvenes que están buscando una escuelita de niñez o si estoy pensando a crear una empresa de escuelita de niñez en la ciudad de Doral por ejemplo siempre hay una demanda ahí porque hay bastante familiar familiares con niños jóvenes hay una demanda y cómo es el tamaño del mercado está creciendo está bajando pero también cuáles son las competencias en ese mercado a través la zona en cuestión de la ciudad de Doral o el puesto de un horario de una milla eso va a ser los clientes potenciales para yo que le puedo servir pero también tiene que pensar en los precios si es más bajo o más costosos también tiene la disciplina sobre el comportamiento del precio del valor lo que tiene que tener en mente en cuenta sobre la demanda potencial el tamaño del mercado la competencia en el mercado los indicadores económicos las ubicaciones y los precios y cuando estás creando el desarrollo de un modelo de negocio tiene que tener la propuesta del valor y la estrategia del mercado la propuesta del valor es una declaración clara y convinciente sobre el valor único en que su empresa aporta al mercado si no si no sabe crear una propuesta de valor no se preocupa nuestra consultora le puede asesorarle para crear una propuesta de valor aquí hay algunos ejemplos de preguntas que hace que ustedes pueden hacer es analizar que ustedes están ofreciendo al cliente que necesidades están satisfaciendo y en que es la diferencia de la competencia algunas veces cuando yo hablo con los clientes y yo les pregunto esas preguntas me dice Jesús yo estoy ofreciendo todo a todo el mundo yo estoy satisfaciendo todas las necesidades que están buscando y yo no tengo una competencia yo soy el mejor y el único eso es perfecto pero vamos a hacer un análisis más profundo para que usted pueda tener esa buena declaración clara y convincente y en el la estrategia de go to market strategy es la obra de duta paso por paso para hacer llegar a su producto o servicio a los clientes centrarse en la definición del mercado objetivo identificar a su cliente mostrar cómo llegará a los clientes y expulsar los modelos de precios si va a ser una transacción única va a ser mensual anual cómo va a ser el modelo de precios y cómo llegará a sus clientes si va a ser por bote por por avión en camino cómo va a ser las logísticas para los productos para los clientes y aquí hay algunos enlaces que usted puede aclarar cómo se puede crear una propuesta de valor entender más sobre diferentes modelos de negocios que son más comunes para ser exitoso y una explicación más profunda en qué es un modelo de negocio y aquí es cuando estamos creando la planificación para su empresa muchos empresarios potenciales piden la pista cuando se trata de redactar su idea de negocio en un plan de negocio aquí donde se se estresan piden la pista no se preocupe estamos aquí para asistirle yendo paso por paso aquí es donde puede comprender que un plan de negocios obliga a los propietarios potenciales y ser específicos sobre lo que ustedes están ofreciendo un plan de negocio también es obligatorio para hablar con banqueros o inversiones o socios potenciales una forma de poner en marcha su plan de negocios es utilizar las herramientas como el modelo de canvas el business model canvas es el documento de una página no reemplaza un plan de negocios pero puede ayudar a poner sus ideas en papel que habla sobre cuáles son las actividades importantes cuáles son los recursos clave cómo son las relaciones de los clientes los segmentos de los clientes también cuál es la tropeza del valor cómo va a ser los socios importantes para la empresa aquí empezar a crear un mapa un mapa sobre los puntos claves para el desarrollo del plan de negocio y de nuevo no se preocupen por todo lo que están aquí presentes van a recibir la presentación y la grabación de taller de hoy de nuevo aquí hay algunos enlaces que les pueden servir en cómo crear un canvas de modelo de negocios y cuando esté listo para escribir plan de negocios comprenda que un buen plan se adapta a la audiencia específica use un resumen ejecutivo para captar el interés del lector y atraer a posibles socios banqueros y inversores para seguir leyendo aquí hay algunos enlaces que usted puede cómo crear un plan de negocio y de nuevo algunos enlaces de efectivamente al final del taller de la presentación tengo una página que tiene todos los enlaces más importantes para que le pueda servir a ustedes en el área de financiamiento antes que de su negocio lance su sitio de web o abre las puertas tiene que tener facturas que pagar el primer paso es calcular esos casos de inicio y todo depende en gran medida si negocio es producto servicio o en línea dependiendo de la categoría de su negocio comienza una lista de gastos clave que anticipa a lanzarle el negocio esto puede incluir el espacio de oficina inventario equipo licencia seguro salarios calcular cuánto costarán esos casos dividirlo en casos únicos o casos mensuales y debe calcular al menos un año de casos mensuales pero proyectar de tres a cinco años es mejor porque así tiene la historia y la continuación de las metas que tienen cumplir a través del plan de negocio aquí en la página del SPA tiene una hoja de cálculo que se puede llenar y se puede usar como una planilla una plantilla para el plan de negocio y también entender cuánto va a ser los casos de ustedes los costos para que usted pueda tener una idea en papel y así ya tener cuánto están buscando para el financiamiento para la empresa para ustedes ahora como se calculó esos casos iniciales es hora de considerar cómo ustedes van a financiar su empresa la mayoría de las empresas el bootstrapping es la mejor manera de financiamiento que conservan la propiedad y el control sobre la dirección del negocio si están buscando socios potenciales inversionistas entonces tienen que tener una mejor manera para cómo van a hacer las decisiones de la dirección de la empresa sin embargo tengan en cuenta que este método es riesgo y afecta las finanzas personales y puede retrasar las jubilaciones si no están cuidados otras opciones de financiamiento incluyen los amigos familiares los prestimistas agencias governmentales crowdfunding bancos y compañías financieras inversores ángelos y capital de riesgo cada empresa son diferentes cada industria son diferentes tienen que tener en mente cuál es la mejor alternativa para obtener el capital y además tenemos consultores que le puede asistir para hacer un cálculo sobre cuánto va a ser la capacidad que usted puede obtener para que ustedes pueden ser exitosos para crecer y generar ventas para la empresa y el paso final serán los pasos para incorporar y lanzar su negocio hay cuatro formas principales de propiedades especiales si es la empresa unipersonal que es administrada por su propia persona una persona solamente la asociación son dos o más personas acuerdan ligamente convertirse en copropietarios de un negocio piensa lo de dos personas como matrimonio para ser socios para esta empresa la cooperación es una entidad legal con autoridad para actuar y tener responsabilidad a parte de sus propietarios y uno de los más comunes es la sociedad de responsabilidad limitada la LLC que también ofrece protección al propietario de la responsabilidad personal o cualquier de deudas en cual incluye la empresa todo está separado lo es personal contra la empresa aquí donde tiene que hablar con el equipo legal el área fiscal porque siempre hay lo bueno y lo malo de cada uno para tener una conversación con su equipo legal y fiscal le pueden darle más información cuál va a ser la mejor alternativa para ustedes y dependiendo de nuevo de su producto o servicio en la industria ciertas estructuras comerciales pueden tener ventajas los factores a considerar incluyen responsabilidad personal los impuestos pagados y papel requerido para presentar ante el gobierno y el SPI también tiene un gráfico que compara los rasgos generales de cada estructura aquí en enlace abajo primero debe buscar si el nombre de esa empresa está disponible en Sunburst que es a través el estado de la florida ese sitio de web también tiene recursos de inicio formas legales regulaciones comerciales estatales información sobre la creación de un nombre ficticio para su negocio cuando corresponde y también si ya tiene un nombre en mente sugiero que investiga si el nombre ya ya está registrado o también tiene que tener en cuenta si hay un nombre similar a lo que se está pensando y así tiene que tener en mente cómo fue la práctica cuáles son los comportamientos de esa empresa porque lo único lo que tú no quieres hacer es una asociación perspectiva de su nombre de la empresa con lo que está ahí tiene que tener en mente y hacer la investigación anteriormente cuando antes de registrar el nombre de la empresa además aquí hay algunos recursos del IRS los empresarios también deben utilizar el siguiente sitio de web el IRS este sitio de web tiene varios formularios impuestos recursos de inicio información sobre cómo obtener un número de identificación de empleador ese es como el número social que tiene todo mundo este va a ser el número social de la empresa el IIN lo ayuda para registrar una entidad comercial obtener un préstamo comercial abrir una cuenta bancaria comercial y es necesario para los fines de prestación y declaración de impuestos y aquí hay algunos recursos de la ciudad y condado si está comenzando un negocio en Miami Dade el condado tiene un buen sitio de web para ayudarle a lanzar la empresa cuáles son los permisos las licencias requisitos que ustedes necesitan para lanzar en el condado o también en la ciudad también hay diferentes requisitos que ustedes también tienen que hacer o si están en la área del Doral tiene que tener los permisos los requisitos de la ciudad del Doral y además el condado de Miami Dade si está pensando en Corgables lo mismo y su empresa también debe obtener un recibo de impuesto comercial local es la licencia de uso y dependiendo de su municipio el certificado de uso también son la licencia ocupacional y el certificado de uso el condado emite recibos e impuestos comerciales locales por un año el piensa como la la registrando el el auto de ustedes la 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 chapa es la misma la misma manera pero en ese pero en este caso es para de octubre primero hasta septiembre 30 se requiere que una empresa ubicada dentro de un municipio obtenga un recibo de la ciudad y un recibo de condado de mostrar el de manera conveniente en su negocio también en el sitio de web de condado visite de su municipio para obtener más información y requisitos comerciales adicionales y además el programa de crecimiento y desayunas pequeñas de negocios que se empiezca también tiene una serie de seminarios grabados sobre la licencia de inicio disponible a pedido esos videos están en la página de YouTube todos los participantes van a recibir las grabaciones y además la librería para más herramientas para tener la conversación con nuestros consultores para asistirle y aquí como yo dije anteriormente aquí están todos los enlaces más importantes de hoy en cómo crear un plan de negocio cómo comenzar la empresa la página del SPA cómo lanzar la guía para la empresa y abajo son como la página del condado y la página del estado para cómo comenzar la empresa con diferentes licencias regulaciones para ustedes y la página del SPA que tiene diferentes talleres que también le pueden servir a usted y si tienen algunas preguntas sugiero que ponenlo en el chat y así será un placer que yo pueda responder las preguntas a ustedes y si están interesados en conocer más sobre nuestro centro como nosotros lo podemos decirle no se preocupa somos familias pueden visitar la página web que es viscap.miami puede visitarlo en la página de de nuestro redes sociales que es SPC at FIU y la página de YouTube que es at viscap y si están interesados para hacer una consultoría con nuestros constructores de negocio puedes escanear este código pero también nuestros constructores le pueden contactarle a ustedes y como ellos le pueden asesir en diferentes áreas si está buscando su capital estrategia como lanzar la empresa diferentes áreas es un placer para decir a ustedes si tienen algunas preguntas aquí estamos que les puedo corresponder la pregunta que tienes si no no todos los servicios es gratuito nuevo perfecto gracias gracias Jaime y de lo que yo veo de todo lo que es aquí presente ya yo hice la asignatura para nuestros constructores se puede comunicarse con ustedes pasar la cita pero si están ubicados afuera del condado de Miami Dade yo les voy a enviar un electrónico para hacer la conexión con nuestras colegas donde ustedes están ubicados sí sí para contar de Palm Beach sí envíame un electrónico y así yo le voy a enviarle el enlace para yo puedo hacer la introducción con mis colegas que están ubicados en Palm Beach ok y también puedo poner qué área de asistencia lo que estás buscando y así yo puedo decir mis colegas para yo pose la asignatura con ese consultor ok ok de lo que hoy ya yo correspondí todas las preguntas de nuevo si tiene alguna pregunta lo que sea de nuevo sea un placer para decirle y nos vemos pronto para ustedes tener éxito con nuestro equipo gracias de nuevo y hablaremos pronto buen día